Gracias por estar viendo este programa, igualmente me presento, soy Nicole Serrato, tengo 16 años y soy representante de la bella ciudad de la Ceiba en Teen Universe, Honduras, que actualmente estoy participando y representando mi bella ciudad. Bueno, ¿cómo hay que hacer para apoyarte en este evento? Pueden seguirme a través de las redes sociales como Nicole Serrato en Instagram, Twitter, mi página y perfil de Facebook, en TikTok y en mi canal de YouTube. Apoyar todas las publicaciones que haga, tanto fotos como videos, también preparándome tanto en pasarela, en oratoria, aprendiendo idiomas y también haciendo causas sociales porque es lo más importante de un evento. También pueden seguir el Teen Universe HN oficial, yo me estoy preparando, igualmente les invito a todos ustedes a que me apoyen como Teen Universe La Ceiba a poder alcanzar uno de mis objetivos que está en los planes de Dios, es representar a nuestro país, Honduras, mostrar la cultura, belleza, tradiciones y también el talento de nuestros catrachos. El voto del público es importante en estos eventos, ¿no? De esta manera es como dándote like a todas tus publicaciones, ¿cómo es? Exactamente, ustedes pueden dar like a mis publicaciones, comentar, apoyamos la Ceiba Nicole Serrato y compartirlo con sus seres queridos, amistades, familiares y personas de las redes sociales para que las personas vean que ustedes me hacen contar con su apoyo y que también están de acuerdo que yo represente una ciudad tan bella como la Ceiba. Yo estoy aprendiendo el francés y le leo anglés y te represento muy bien. Estoy aprendiendo esta lengua de dos idiomas para representar mi país en las bellezas internacionales y mostrar, no solo mi belleza, solo el intelectual, el físico y el que ayuda a los demás a ser nosotros mismos. Sí, perfecto. Bueno, te hemos visto crecer en este mundo de la belleza. ¿Qué preparación has tenido? ¿Cuántos idiomas manejas? ¿Y qué preparación has tenido desde que te dimos crecer de pequeña? Sí, estoy aprendiendo estos dos idiomas. Actualmente ya sé inglés y estoy aprendiendo francés y mi idioma natal que es el español. También estoy tomando clases de pasarela, oratoria, ayudando a causas sociales. He ido a escuelas y colegios también con mi campaña educativa Aprendiendo con Nicole Serrato, dando pequeñas charlas a los niños de las escuelas y a prepararlos desde muy temprana edad para que ellos conozcan qué es el bullying, qué es el abuso sexual, qué es el ciberbullying, las redes sociales y otros temas de mucha importancia en los que ellos se deben de implementar y empapar desde temprana edad para que vayan creciendo con una mentalidad más grande de tener sueños y metas que puedan cumplir y que sobre todo sepan realizar su vida sin caer en malos riesgos con adicciones, con cosas que no sean correctas. Pueden concentrarse también en algún deporte, en algún hobby que los entretenga para que ellos puedan tener una vida productiva. ¿A dónde te has presentado todo este tiempo tú, Nicole? He estado en canales de televisión, en certámenes de belleza, en las redes sociales desde mis seis años de edad. He incursionado, actualmente tengo 16, por lo tanto tengo 10 años en este medio y que me ha ido motivando día con día con el apoyo de las personas, con mis padres, mis familiares y también actualmente con mis directores departamental de Nuan Sánchez y también el director nacional que es Frank del Cid, con los cuales he estado recibiendo esta preparación porque para mí lo más importante es resaltar mi objetivo y mi causa, que es ayudar a la juventud y a la niñez a defender sus derechos.